Mientras tanto, dirigentes políticos reaccionaron consternados por la muerte de Leslie Rosado a manos de un cabo de la policía que le disparó en la cabeza. Camila Pérez Gutiérrez nos tiene los detalles. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, demandó una investigación exhaustiva para que esta tragedia no quede impune. La ex vicepresidenta Margarita Cedeño también se pronunció sobre el hecho de sangre al señalar que una familia ha perdido a su hija en una tragedia horrenda y pidió que haya consecuencias. El alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, condenó lo que se considera una ejecución y exigió el esclarecimiento del brutal homicidio. Mientras que el exprocurador de la República, Francisco Domínguez Brito, y el diputado Gustavo Sánchez deploraron que un miembro de la policía quitara la vida a una joven profesional exitosa. También el obispo de Higüey, Jesús Castro Marte, condenó la muerte de la joven arquitecta por parte de un miembro de la policía. Dijo que un hecho como este entristece y conmociona el país. Por la muerte de Leslie Rosado, la policía identificó al cabo Jean-Lidís La Batista. Dís La Batista recientemente había cumplido siete años y dos días en la institución. Ingresó a la policía el primero de octubre del 2014, hace dos días cumplió año de ingreso y fue ascendido a cabo en fecha primero de marzo del 2021. Camila Pérez Gutiérrez, CDN ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!